El sol hoy vuelve tibio Su calor, y en el mar se aleja cada vez la tempestad Por amor, por amor, el cielo da su claro resplandor Todo se puede, todo se logra, si es por amor Por amor, hay quienes dan su vida sin dolor Por amor, la madre en su vientre engendró Por amor, por amor, un niño nace y crece Por amor, Dios creó el mundo, Dios hizo el hombre Y es por amor Por amor, vivo mi paz, soy feliz, no hay dolor Por amor, quiero gritar, más quiero amar Por amor, por amor, doy a mi Dios, mi corazón Por amor, ahora las estrellas brillan más Por amor, por amor, los campos lucen verde Su color, por amor, por amor Por amor, que dulce y bello canta el ruiseñor Y en la mañana una campana dice al cantar Por amor, vivo mi paz, si soy feliz, no hay dolor Por amor, por amor, quiero gritar, más quiero amar Por amor, hay hermandad entre los hombres Por amor, doy a mi Dios, mi corazón Por amor, vivo mi paz, soy feliz, no hay dolor Por amor, vivo mi paz, soy feliz, no hay dolor Gracias por ver el video